Caminos en el cielo Misterios en el mar Y las sombras del desvelo Que me vienen a sediar Si preces que se mecen Con el viento nocturnal Y vibrando en un órgano Un preludio sin final Entre mis sueños Te veo A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Música Estrellas que se apagan Palomas que se van Pensamientos que divagan Y siempre aquel refrán Que suena en mis oídos Con la fuerza de obsesión Y llorando con el órgano Está mi corazón Entre mis sueños Te veo A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Y tu rostro tan sereno Y tu rostro tan sereno Y tu rostro tan sereno Gracias.